que pasa chavales estamos aquí en un nuevo vídeo de farming simulator 2022 y nada gente vamos a continuar donde lo dejamos el otro día vale habíamos conseguido pues varias cosillas ya que era de cosecha me refiero en este tiempo no entonces nada vamos a continuar con el tema de la cosecha y a ver qué es lo que conseguimos estos días y demás porque tenemos que acabar para empezar ya con nuevas cosas entonces nada sin más vamos a darle gente y a ver qué pasa a ver vamos a bajar un poco esta música tío porque creo que está muy alta y mejor igual un poco menos escucha un poco también el juego vale a ver estábamos cosechando aquí mientras empacábamos y hacíamos más cosillas a la vez bueno ya vamos bueno habría que hubiera alguna misión de recoger remolacha azucarada o algo así pero no creo no me parece que la vayamos a conseguir esa misión vale aquí vamos guay mientras pues vamos recolectando todo esto que tenemos que recolectar que no no es poco los que nos queda es porque nos queda terminar este nos quedan otros dos y otro más me parece que nos quedaba muy pequeño pero que la cosecha que que tiene ese nos va a venir bien mañana vale bien nos hemos dejado muy atrás la cosechadora de tronco no tienes acceso a esta tierra con tener acceso a esta me vale necesito acceso a esa tierra pues aquí seguimos esto avanza esto avanza poco a poco poco a poco esto va avanzando chavales lo que igual hago es vaciar la cosechadora para eso que queda para no tener ya que andar que andar historias con con ello lo único que vamos a acabar esta recta porque nos queda poco y para donde la bueno poco es largo de cojones eh o bueno que entre que da vuelta la cosechadora uno y otro pues nos da tiempo a pillar el otro tractor ir pillarlo y demás ahí lo llevamos pim pam pim pam vale ahora que pasa con la música que no suena tronco ya nos quedó ahí un poquitín bueno después lo pillamos vale ahí va no sé por qué pero la primera canción va bien pero a la siguiente ya empieza empieza a no sonar no dejo nada tío que bien la parcela de goku es esta gente esta es la parcela de goku siempre la conoceremos como la parcela de goku bueno yo creo que ya está subiendo muy despacio otra vez así que ya debe estar vacío y si no pues mira yo creo que le deía para para terminar la cosecha este tractor que es el primero que compramos eh creo que nos lo pusieron como el último por tema de que le metimos un motor mejorado me parece ah y vamos a comprar el valtra también ese que hay que nos apetecía comprarlo el valtra vale bien vale 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 Y ahora hacemos esta recta Y ya queda poquitín de este prao, ¿eh? Pero lleva su tiempo, tronco Este juego es un consumo de capítulos Porque puede grabar 50 capítulos, tío Sin darte cuenta ¿No suena la siguiente canción o...? ¿Qué le pasa a esto? Parece que no suena la siguiente canción, ¿eh? ¿Veis? Tengo que minimizar Para que suene, tío Eso es una mierda, en realidad Bueno, la misma canción creo que no es, ¿eh? Vale, esto por aquí Y seguimos, chavales Y seguimos, chavales Y seguimos, chavales Hostia, que nos... Que enganchamos a la cosechadora, tío A ver si sale ese Ahí está Vamos a poner a este a recoger Lo de comprar los tres tractores Fue lo mejor que hicimos Fue lo mejor que hicimos, en realidad O sea, nos viene pero que muy bien, tío ¿Dónde va esa cosechadora, tío? Bueno, bueno, bueno A ver No ha tomado por culo, tío Pones haces con tu vida, bro ¿Puedo algo por aquí este cabrón? No, no Nos llevaba el probe y hondir por delante Encima sin necesidad ninguna Vale, ahí vamos Vale Vamos a seguir empacando esto Esto está Y esto está a punto de acabar ya La finca de Goku, gente Ya acabó este No, vale Pues aún lo pillamos, eh Ya pensé que había chocado con un árbol o algo, tío Porque qué lento va, cabrón Ahí está Ah, no, no era este No, 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 no Vale, esto por ahí Bien Ahora vaciamos Llevamos la cosechadora La ponemos a trabajar Terminamos de empacar esto Y ya pues seguimos haciendo cosillas Ahí va No, 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 no There's this Bumbo Son burros, ¿eh? Dime que cruza. Vamos, que grande. Por aquí porque si no me hace parar y anda mucho más ese tractor que la cosechadora, ¿eh? Ahora en cuanto coja carrería nos va a dejar atrás el cabrón. En el juego este, para el siguiente juego lo que deberían de hacer es no poner mierda en las carreteras de obstáculos y hacer las carreteras un poco más anchas porque los NPCs que tienen no dan la talla. Como NPCs dejan mucho que desear. A que chocan el puente. Vamos a ver. 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 Vamos a ver... así ya vendemos este bravo y ahora este lo mandamos aquí también a ver si acaba este es que aquí hay una valla tío esta valla si metemos una pasadena así ya está sabéis ya da vuelta bien y no nos deja nada atrás vale vosotros creéis que el cabezón este ya estará llegando al final del lateral no creo va a agarrar otras dos voy a meter yo una para arriba aquí ya está ya está ya está tres ya está ya está ya está ya está ya está a ver que acaba esto dale 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 vale bien entonces ahora ya lo traemos para aquí y ya esto lo recogemos que ya está y ya está y ya está y ya está ya está ya está awssama que necesidades Coño, el puto ayudante ya, tío. Ahí sí, vale. Vale, estar aquí ahora mismo me viene como Dios, porque así controlo yo la cosechadora. Y lo hago, subir por ahí y bajar por aquí. ¿Cómo coño? Esto tiene que ser de otra vez, tío. Porque es imposible que tengamos... Que haya quedado eso ahí, vaya. No sé cómo coño. ¡Tú, Ramsey! Esórjo! Y listo, ¿no? No sé直接, tío. Naro. Quería bajar la bicha y contraté. Gracias por ver el video. Vale, a ver. A este lo hacemos venir aquí y cogemos estas dos que quedaron aquí. Creo que sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ponerlo, dejarlo. Ponerlo, dejarlo. Bueno, todo esto va quedando bien. Vale, a ver, devolver aquí. No está viniendo para aquí el cabeza este. Aquí lo hizo bien, sí, el cabrón. No está viniendo para aquí el cabrón. No está viniendo para aquí el cabrón. ¿Cómo se metió este idiota aquí, tío? Bueno, esta no la vamos a apañar entera, me parece a mí Me quedó bastante mal hecha Abía este poco que me queda aquí No me dejes eso a la mitad Abía Ahí ya vamos Esto nos va a tocar dar dos pasadas No sé si es porque está más abonado Por cierto, no me he fijado en cuanto lleva la cosechadora de carga Pero lleva un rato bueno cosechado No sé si es porque está más abonado ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, bien A ver si ya extiende el tubo el cabrón, tío Uh, trae agua hoy, eh Habrá que espabilar a cosechar Porque igual no llueve para dentro de polvo ¡Gracias! 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 Vale, ya está Descargado, este voy a ponerlo para allí Es otra para allá y otra para acá, así que acabará por aquí Dale un poco más Con su madre, ya tuvo que dejar el retazo aquí No, no, no dejo nada Esto está demasiado en pico, tío Ahora, mientras él cosecha eso, nosotros a ir para arriba, para abajo, para arriba, para abajo Además, ahora no puedo grabar dos capítulos del tirón Porque en cuanto acabe esto, me tengo que ir a comer Así que a ver, a ver, a ver qué pasa Es una mierda trabajar, gente Ahora, una mierda por un lado, por otro Es importante, ¿no? Por ejemplo, ahora que tengo que cambiar el procesador al ordenador Pues tengo dinero para poder Para poder cambiárselo Si no trabajara, me comería a los mocos Se lo tengo que cambiar sí o sí Porque va mal Me está dando algunos problemillas No puedo estar así No puedo estar así Vale, hostia Bueno Me cagamos esta recta Y finiquitamos Me paso del tiempo Es que me concentro, tío Y empiezo a querer Pin, pan, pin, pan, pin, pan Cuando me doy cuenta O sea, me pasó el tiempo Y quiero seguir Es todo de las ganas que tengo estos días De jugar al farming, gente De verdad, ¿eh? Tengo muchísimas ganas de seguir jugando al farming estos días Oye, la puta que lo parió, ¿eh? ¿Es que no lo lleva todo o qué? Igual no, ¿no? Hostia, no nos lo va a llevar todo, gente Hijo de perra Bueno Pues nada, chavales Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Así que nada, chicos Esto es todo por hoy Y chicas Espero que os haya gustado el vídeo Y ya sabéis que si ha gustado el vídeo Comentáis, compartid y suscribís Pues que se agradece un montonazo Y que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!